... Con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana, que constantemente está siendo amenazada por organizaciones delictivas y personas que infringen la ley, los fiscales de prevención del delito realizaron junto a la Policía Nacional un megaoperativo policial en las discotecas de Pueblo Libre. El encuentro de fiscales y policías tuvo lugar en la Plaza Simón Bolívar, donde minutos antes del operativo, los policías hicieron una exposición de los bienes recuperados en su última labor de inteligencia, entre ellos, celulares, motos, televisores, CDs y también la incautación de más de mil ketes de pasta básica de cocaína, marihuana y armas blancas. Luego de esto, los fiscales de prevención del delito, junto a inspectores municipales y la Policía, procedieron a la intervención de varias discotecas conocidas, ubicadas en la cuadra 15 de la Avenida La Marina del Distrito de Pueblo Libre. A los concurrentes de estos centros de recreación nocturna, se les pidió que mostraran la identificación a fin de descartar la presencia de menores de edad y personas requisitoriadas. Asimismo, los fiscales descartaron la presencia de drogas y armas. Los inspectores municipales verificaron las instalaciones y los permisos respectivos conforme a ley, para confirmar su correcto funcionamiento. Las autoridades suelen intervenir a estos sitios como parte de su lucha contra la trata de personas, menores involucradas en la prostitución y delincuentes buscados por la ley. Durante este mega operativo, que se desarrolló hasta altas horas de la noche, también se procedió a intervenir diversos vehículos particulares en la cuadra 13 de la Avenida La Marina. El operativo consistió en la toma de pruebas de alcoholemia a los conductores. Este operativo tiene como finalidad prevenir los delitos de seguridad pública y contra la vida del cuerpo y la salud. Para ello, se están tomando las pruebas de alcoholemia, la prueba cualitativa, así como se está realizando la identificación de los conductores y pasajeros y la verificación de posibles requisitorias. Todo esto con el fin de luchar contra la criminalidad. Es así como se intervino a varios conductores por dar positivo en el examen de alcoholemia, no contar con brevete ni SOAT y por tener requisitorias. Ellos fueron conducidos a la Comisaría de Pueblo Libre para las investigaciones del caso. Estos operativos se vienen realizando todos los días, pero los días viernes y sábado son incrementados debido a la incidencia delictiva que aumenta en aquellos días de fin de semana. Son supervisados por el señor ministro del Interior, director general de la Policía Nacional, y se realizan en todo Lima y Callao. A diario se observan accidentes de tránsito en altas horas de la noche debido a conductores ebrios. Por esta razón, estos operativos serán constantes a fin de prevenir la seguridad pública y detectar a los infractores. Los fiscales del Ministerio Público seguirán trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana en prevención de delitos contra el patrimonio y la seguridad pública.